Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas les presenta saludos motero A esta hora todos los televidentes de Colombia y del mundo que están conectados Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar a ustedes lo que ha ocurrido en Bucaramanga Si realmente en Santander han descendido los accidentes de tránsito En Sabana de Torres lo que les comenté anoche El desgraciado borracho conductor o contratista de la alcaldía Que borracho aceleró el carro, se quedó dormido Atropelló a unas personas que estaban sentadas refrescándose en las puertas de sus residencias Increíble, pero Una niña está con trauma cráneo encefálico severo En el Hospital Universitario de Santander Desde donde fue remitida, de Sabana de Torres Y su papá también tiene fracturas La judía, la vía Curos, que estaba cerrada por motivo de un derrumbe que se presentó en ese sector Están desviando el tráfico por Pamplona para llegar a Bucaramanga ¿Qué tal no? Disminuyeron los homicidios según las cifras de medicina legal también En Cúcuta fue capturado otro violador en serie Que cogía a las muchachas por el lado de la avenida del río en el sector oscuro Los obligaba a meterse al rastrojo y las accedía carnalmente En Aguachica el ejército destruyó un laboratorio de cocaína Que era de las bandas criminales Hay casas en Santander y en Bucaramanga y en el área metropolitana Donde han encontrado hasta 100 perros en una sola casa y 100 gatos Un desaseo tenaz en unas condiciones sin prehumanas La gente cree que tener muchos animales y tenerlos aguantando hambre en condiciones terribles Que eso es amar a los animales Eso no es amar a los animales También le vamos a mostrar Otra vez ganaron el baloto en Bucaramanga Y los carros robados, 5 carros robados en Venezuela Que fueron recuperados por la policía metropolitana de Cúcuta Fabián Díaz está en sintonía en este momento Comenzamos William, el periodista William Ramírez Descendieron los accidentes en el área metropolitana de Bucaramanga Las muertes por accidentes de tránsito Registraron notable descenso pasando de 102 a 68 Por municipios Bucaramanga presentó una disminución De 51 a 34 casos Florio Alanca bajó 21 a 10 Girón de 19 a 14 Y Piedecuesta solo presentó un caso menos que en el periodo anterior Tenemos afortunadamente una disminución en la accidentalidad Con víctimas fatales alrededor de 40% con relación al año anterior Igualmente lo que tiene que ver con lesionados Una reducción importante de un 31% Pues hecho que genera cierta tranquilidad Sin embargo pues cada vez que se presenta un hecho como el del día de hoy Pues es motivo de alerta y de preocupación Y nos invita a seguir trabajando Para reducir y que no se nos presente hechos como el ocurrido En 15 de los 68 casos la víctima fueron mujeres 9 de ellas peatones Y 53 fueron hombres Los motociclistas son los número uno en la ocurrencia de víctimas y de lesiones Igualmente los peatones en un segundo renglón Hecho que pues nos genera mayor concentración En las campañas de prevención Y las actividades de prevención Que se desarrollan con estas dos modalidades Tanto conductores de motociclistas como peatones En cuanto a lesionados en accidentes de tránsito También se registra una disminución del 20% Equivalente a 364 casos menos Pasando de 1.816 a 1.458 personas heridas En las calles del área metropolitana de Bucaramanga Disminuyeron los accidentes de tránsito Pero aquí el director de tránsito de Bucaramanga No quiere ver eso Que se han incrementado las motos Y el alcalde tampoco Y tienen que incrementar los accidentes Pero en vez de incrementarse Disminuyeron las muertes por accidentes de tránsito Entonces ¿Por qué razón quieren colocarnos Prohibición de parrilleros y otras restricciones? ¿Por qué razón quieren aumentar el pico placa En dos dígitos también para las motos? ¿Por qué razón quieren aumentar el pico placa Para los carros también? Por las obras de la autopista Es cierto Que van a hacer nuevas obras Pero el plan de contingencia Debe tener nuevas vías también O sea, esto no es solamente Prohibir, prohibir, prohibir Y joder a la gente Porque la autopista Para la construcción de Terrell Carri Por lo menos va a demorar dos años Dicen que en un año Eso es pura mentira Es creyéndole a los contratistas Y creyéndole a los políticos Que son más faldos que una moneda de cuero Ford Plus Es el outlet donde usted puede comprar Los cascos Hay cascos de protección para dama Desde 25 mil pesos Casco abatibles doble visera para hombre Desde 70 mil pesos Cascos que normalmente usted los encuentra En otra parte en 200 mil Allí los encuentra más baratos Saludos también para Jacqueline Que nos sintoniza en el barrio de la Concordia Bicicleta Milán Para ir a comprar la bicicleta La que usted quiere La bicicleta para niño De Ben 10 De Cars También las bicicletas De para niña Que son las bicicletas De princesitas En Boulevard Santander Carrera 16 Y el grupo a manejar En todos los sectores En Florida Blanca La Erija Piedecuesta y Girón Donde usted puede comprar los seguros Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Plus Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Plus Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Plus En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niños Tipo moto De Ben 10 Y Cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Saludos Saludos en el barrio Manuel Abeltrán Para don Israel Sandoval Perdón Israel no Sí, Israel Sandoval Que nos sintoniza Que siempre hay impacto Del programa El defensor de los motociclistas Se me ha caído Este muchacho Es porque hay válida De motocross El fin de semana No me han invitado formalmente Pero bueno Ni me han dicho Ni la publicidad Pero de todas maneras Este muchacho En motocross Me está recordando Que hay válida de motocross Este fin de semana En Santander Ahí bendito Bueno Dejémoslo ahí Quietico este muchacho Para que se quede quietico allá Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas En Sabana de Torres Recuerda usted El accidente Que les comenté anoche Donde un tipo borracho O en la camioneta Que es contratista De la alcaldía del tipo O el yerno Que es contratista De la alcaldía No sé De todas maneras El tipo ya varias veces Lo han cogido borracho Ha atropellado Ha cometido accidentes De tránsito Por ir conduciendo borracho Se escudan En que son paramilitares Y que no sé qué más Algunos de las personas Que están alrededor De esa gente ¿Será cierto? De todas maneras Como es familia de alcalde Los policías Dicen que no le quisieron Hacer la prueba de alcoholemia En el hospital Dicen que quieren borrar La prueba de alcoholemia ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió el accidente? ¿Y por qué? Un degenerado de estos Lesionó a cuatro personas En los pueblos Normal que las personas Se sienten En la puerta De la acera Después de la calle A refrescarse Y sobre todo En Sabana de Torres Con ese calor tan terrible Estaban dos familias ahí Y de pronto El tipo de la camioneta Los invistió Una niña está Una niña está con trauma Cranial Y se va a lico severo Aquí en el hospital El papá está con los brazos Partidos La otra niña está Con las piernas partidas Qué miserable El accidente se presentó En la calle 14 Con carrera 14 De Sabana de Torres Un hombre que manejaba Borracho Atropelló a cinco personas Dos menores de edad Quedaron gravemente heridas Prácticamente Desordenados En la vida Pero El tema es Que a Dios gracias No ocurrió más grave Se le prestaron Los servicios De urgencia A estos accidentados Y hoy pues Prácticamente Eso se lo dejamos En la mano De la fiscalía El alcalde De esta localidad Aseguró Que el conductor Hace mucho tiempo Perteneció A la administración Municipal Pero que actualmente Trabaja como Transportador de volquetas Y doble troques Y que solo Es un allegado No, no, no Él no es funcionario De la alcaldía Él es Pues son muy allegados A la alcaldía Es muy amigo Inclusive mío Y De verdad que pues Lamentable Lamentable el hecho De este hombre Pero Que la ley Diga lo que tiene que decir De igual forma Pidió que el hecho Sea investigado Y se apliquen Las sanciones Correspondientes Y toca castigar De verdad que hay que castigar Porque son cosas Que tiene que poner En los zapatos De la familia Que les ocurrió Este flagelo Tan grande Mientras las menores Reciben atención Tras las múltiples lesiones Según la comunidad Ya han pasado Varias horas del hecho Y ni el CTI Ni la Sijina Han recibido la denuncia Que terrible Es que una cosa Es ver esas imágenes Así Otra cosa es vivir La carne propia Lo que se vivía En Sábana de Torres Anoche Cuando ocurrió el accidente Terrible Por Dios No puede haber Tanta irresponsabilidad En esa gente Y a esa hay que caerles Con todo el peso De la ley Cárcel Yo no sé por qué Esas personas Quedan libres Matan a otro Y quedan libres Así no es Así no son las cosas Saludos para Luzvin Corzo García Su señora esposa También para Caterin Que ya próxima A tener bebecito Este fin de mes Saludos motero También para todos Los amigos Que vienen En el barrio Santa Ana Para Cacao Taller de motos Los cacaos Ahí por el respaldo De la plaza De mercado De Santa Ana También saludo Para Embucarica Para Álvaro Quique Delgado Galvis Su mamita Y su hermana Que son fieles Delidente de impacto Saludos motero Bueno para tantos Amigos nuestros Que verdad Siempre están con nosotros Viéndonos Carbon y leña Este sábado Va a tener Gallina a la llanera Cerdo a la llanera Y carne de res a la llanera Además los asados al carbón Las hamburguesas al mediodía Las comidas rápidas al carbón Y en la noche Tanto en el Parque Turbay Como también en el Mutis Diagonal a la Iglesia de la Consolata Y en Cañaveral Donde el domingo También hay almuerzos Y asados al carbón Y hay gente atorcida La gente que no quiere dormir En un colchón Firclas De espuma Santander Que son los mejores Para que la gente pueda descansar Y evitar problemas Y Villa Hércules Donde nosotros podemos ir A pasar un buen fin de semana Con nuestras familias Con la esposa Con la novia Con hacer el evento La reunión social El cumpleaños La primera comunión El bautizo Lo que sea La celebración que quieras En Villa Hércules De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Tenga cuidado Que hay gente torcida Torcida por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Y reciba gratis por su compra Un somier de lujo De Espuma Santander Ser recreacional Villa Hércules Servicio de cabañas Con capacidad Para 150 personas Eventos Cafetería Restaurante Kiosco Zona Barbecue Cancha de Fútbol Baloncesto Y Volleyball Playa Abierto De lunes a domingo Informes 318 691 2648 312 521 63 73 Para mayor información Puedes ingresar A nuestra página De internet www.cdrecreacionalvillahercules.com En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor Para su carro Señor taxista Compare precios Y venga A Audiocars Para que instale Lantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todas las personas Que nos ven En la ciudad de Ibagué Para los Ibagué Raides Para Rubén Darío Bravo Valencia También saludos Para ¿Quién más? Muchos de Ibagué Muchos amigos Para Mar Ruiz Danón Guardio De Ibagué Enrique París En la ciudad de Bogotá Tato Prada El señor Ventura Mi amigo Jorge Hernández Su esposa Lili En el barrio Chapinero Alto En la ciudad de Bogotá Que también nos sintoniza Muchas gracias Saludo motero Para todos Saludo motero En Villavicencio Para los Villavo Raiders Y para Yuya Que esperamos que este año Haga el encuentro De motos custom Y alto cilindraje En diciembre Vamos a ir Si lo hace en diciembre Vamos Claro que sí Saludo para Chucho Rifa Chucho Se me olvidó El apellido Bueno En la ciudad de Bogotá Que tienen familia Aquí en el barrio La cumbre Mucaramanga También saludos En el barrio La cumbre Para nuestros amigos De Carfrisan Los hermanos Javier y Orlando Liscano La señora Mari Eugenia Y la señora Veranice Las esposas de estos muchachos Y a todos los trabajadores De Carfrisan Que nos están viendo En este momento Saludo motero Para ustedes A los amigos De Bracho Autos A Pedrito A los amigos De Motos y Motos Don Emojanes Abril Esperanza Barajas Edwin Ales Y por supuesto A la bella y hermosa Magda Que nos está sintonizando Seguimos A ¿A quién más? Ah, perdón A Camilo García Que nos está sintonizando En este momento Joana Velasco Y Diana Palomeque En el norte de Bucaramanga Saludo motero Seguimos En la vía La Judía Perdón En el sector La Judía De la vía Curos Málaga Se presentó un derrumbe De grandes proporciones Quedó totalmente taponada La vía Es difícil retirar Los escombros La única solución Es que va a durar Más de uno o dos días Cerrada la vía Fabio Aguaca Les va a tocar irse Por Pamplona Salir a Pamplona Es una vuelta grandísima Pero se aumenta Por lo menos En una o dos horas Más el recorrido ¿Por qué? Porque todos los presidentes Prometen que van a arreglar La vía Curos Málaga Que la van a pavimentar Todos los gobernadores Lo mismo Todos los políticos Empezando por Iván Moreno Loas Les hizo tragar el cuento A los de García Rovira Y a los de Fundegar Que iban a arreglar La carretera Mejor dicho La vía a García Rovira Iba a ser la mejor vía De Santander Y que es la peor de todas ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Esa es la movilidad Que se ve trancada Y que se ve truncada Porque No existe Vías Para ese tipo de vehículos Ni siquiera Los carros pequeños Pueden pasar Por el derrumbe Que hubo en la judía Eso ocurrió como es En la vía Curos Málaga Si, si eso ocurrió ayer Y la vía hoy estaba tapada Y parece que mañana Tampoco hay paso Que va a seguir tapada Eso es lo que decía La información Un desprendimiento De un pedazo de montaña Provocó la pérdida De parte de la banca En el sitio conocido Como la judía En la vía Curos Málaga En Santander Situación que mantiene Cerrado el paso Pues ya se encuentra El personal del INVIAS Y del concesionario Que está haciendo La construcción de la vía Según la policía De tránsito y transporte Solo hasta el sábado Quedará habilitada Mientras tanto Los conductores Deben tomar una vía alterna Que aumenta el recorrido Hacia Bucaramanga En una hora Igualmente pues Como vía alterna Se está utilizando La vía que Bucaramanga Conduce a Pamplona Chitagá Y Málaga Con paso restringido Permanece el corredor Vial Bucaramanga San Vicente Donde también se registró Un derrumbe Bueno Esa vía pues Como todavía hay partes Que están en construcción Pues esperamos que la otra semana Ya quede normalizado Pero entonces Ahí también se está trabajando El personal de Isagen Que está haciendo la vía Pues está interviniendo Este punto Grave la situación Como le mamá Gallo a la gente Saludos para Olinto Chacón Zárate Que nos está Sintonizando en este momento Muchas gracias A Olinto Chacón A su señora esposa También para A la señora Amparo Gómez Para la bella Alba Sayonara Mateus Gómez Abogada Que nos está Sintonizando Seguimos A Alessandra Galvis Tavera También nos sintoniza Vamos a ver Que es lo que nos dice La información No, no Primero con nuestro Anunciante Quebracho Autos En la esquina De los Tachis Junto a Navatea Y también junto A la Plaza de Mercado Perdón Al Hospital de Florida Blanca Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina De los Tachis En Bucaramanga Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De motos Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Y reciba gratis Por su compra Un somier De lujo De espuma Santander En Jirón En Jirón ¿Cómo es el ciber Ros A Rosa Y por supuesto A Lissander Alvista Vera Saludos también Para mi amigo Eliezer Vázquez Joyas Eliezer Vázquez Es un joyero De nicol Que es el televidente Del programa Muchas gracias Vamos a mostrarles A continuación Cómo Disminuyeron Los homicidios O sea Los asesinatos En Bucaramanga Y en Santander Eso es lo que dice Medicina Legal William Según las estadísticas De medicina legal Comparando los primeros Ocho meses 2013 Y 2014 Los homicidios Registraron un aumento De 10 casos En toda la área metropolitana Pasando de 115 A 125 Por municipios Bucaramanga Registró De 66 A 78 asesinatos Florida Blanca Registró un caso más Mientras que Jirón Fue el único En donde los índices Marcaron un descenso De 14 A 11 muertes violentas Pie Cuesta Por su parte Se mantuvo en 11 En los meses De junio Julio Y agosto Hubo un incremento En los tres meses No logramos tener Esa reducción importante Que veníamos Esa tendencia Que traíamos Durante el año Pero Se ajusta la estrategia Y para este mes Ya tenemos Una importante reducción De homicidios Otras cifras señalan Que entre las 125 Víctimas de homicidios 112 fueron hombres Y 13 mujeres 44 fueron ultimados Con arma de fuego Y 28 con arma cortopunzante Octubre Noviembre Diciembre Continuar con una nueva Estrategia que tenemos Y sobre todo Haciendo prevención Y control A las armas de fuego A las armas blancas Y en aquellos lugares Donde se presentan Este tipo De delitos Como consecuencia De las riñas De la intolerancia Que existe En el área Metropolitana De Bucaramanga Especialmente Hacia el norte De la ciudad De Bucaramanga En el barrio La Cumbre Que es donde Son los sitios Más críticos Que tenemos Y últimamente Hemos encontrado También Hacia la zona centro Que hemos tenido Algunos homicidios Que se nos han presentado En los últimos días En cuanto a los suicidios Entre enero y agosto De los años 2013 Y 2014 Se registró Una disminución De 30 a 17 casos Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos Nuestros buenos amigos Que nos ven En Venezuela A El señor Pedro Mantelini En Caracas De Bengala Riders También para el capitán Ya es Parro Bolívar En Puerto La Cruz A Juan Carlos Cárdenas Que está en Quito Ecuador A Mario Ayobi También para Quito Ecuador Al otro Mario Que está en Lambato A nuestro amigo Luis Silva De la escuadra Gusista Y a todos Los amigos De la escuadra Gusista En Quito Ecuador Nuestro más sentido Pésame O voz de condolencia De solidaridad En este momento Por la difícil situación Que está atravesando Un hermano motero Que en la última rodada Del domingo Sufrió un gravísimo accidente En el cual tuvieron Que amputarle Todo el brazo Gravísimo Este motero Luis Silva Que el Dios Todopoderoso Los bendiga de verdad A usted Y a todos los amigos Peruanos Perdón ecuatorianos También a los peruanos Y a los chilenos Por supuesto Que ahora nos ven CNT Es donde debemos ir Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el ministerio de transporte CNT Kilómetro 2 Kilómetro 2 8405 686-683-2500 Y se lo enviamos Y se lo enviamos Seguimos en impacto La próxima Hasta tener un bebé Veamos cómo En Cúcuta Ese violador Un llamado Un llamado a los ciudadanos A algunos jóvenes Que están utilizando Estos sectores Estos parques Para tener encuentros Casuales Con sus parejas Donde vienen siendo Desafortunadamente Víctimas Porque llegan A las hechos Estos delincuentes Y se aprovechan De que se encuentran Distraídos Y inmediatamente Son abordados Por estos delincuentes Y esperamos Igualmente Que las personas Se acerquen A denunciar A este delincuente Que fue capturado La semana anterior Para lograr Fortalecer Estas denuncias Según las autoridades En Cúcuta Ya habría un hombre Capturado Frente a esta situación Que se ha venido presentando En la capital de Norte De Santander Vale la pena resaltar Que ya hace un año Un violador Registró Más de seis casos En distintos municipios Del área metropolitana De Cúcuta Y en distintos barrios De esta capital Sin ser capturado Por las autoridades Al parecer Estaría huyendo De la ley En territorio venezolano Bueno pues Ojalá lo cojan pronto Y si los amigos De Venezuela Lo ven Por favor avísenme a mí Y que yo les aviso A las autoridades No hay problema Eso rapidito lo capturan Ahora también tenemos Amigos generales De la Guardia Nacional De la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela Y también amigos Del ejército de Venezuela Y por supuesto De la Armada Venezolana Que siempre están con nosotros Viendo impacto Y que son moteros Saludos al capitán Ranca A propósito Al señor Bueno le voy a decir No le voy a decir El nombre Al sargento Buffy Buffy Álvarez Que nos está Sintonizando En Cacigüe En la ¿Cómo se llama? En la alcabala De Cacigüe En la vía Que de Orope Conduce a Machiques Saludo motero Para él En el sector De Catatumbo Venezolano Manejar Y FIFOR Y FIFOR Venta For Blas Chipichape Santanderiana De Cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas FIFOR Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento Físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios Institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales FIFOR Centro de acondicionamiento Físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier De lujo De Espuma Santander En Audiocars No solo vendemos Rines de lujo Para su carro También llantas Alarmas Vidrios eléctricos Polarizados Y todo para su vehículo Particular y público Pregunte por los lujos Y accesorios Que quiera En Audiocars Lo mejor para su carro Señor taxista Compare precios Y venga a Audiocars Para que instale llantas nuevas A su carro En la carrera 24 Número 1417 En San Francisco Bueno eso es para todos Para todos los carros Camionetas Camperos Pero especialmente Para los H Especial Y hay un nuevo Anunciante Que era Impacto Que por la bendición De Dios Todopoderoso Nos lo mandó Gloria a Dios Que yo no tengo que ir A la moneda A un alcalde Ni tengo que hacerle Programas especiales A un alcalde Ni tengo que callar A la otra gente Para que Porque el alcalde Se arrecha Si uno dice algo No Gracias a Dios No tengo eso Ni ese problema De nada Puedo criticarlos abiertamente Porque el Dios Todopoderoso Me da la fuerza La valentía Y además Yo no tengo que ir A vender los comerciales No tengo que ir A vender la publicidad Llegan los clientes Por la gracia de Dios Como llegó André Felipe Y su esposa Diana Con esta empresa Que se llama Nuevo Milenio Una empresa Que vende los lujos Para las camionetas Para las tractomulas Para los camiones Que la empresa De carrocerías Indudandes De mi amigo Jaime Cañón Pues le pone Todo lo de Comercial Nuevo Milenio Porque vende Los cromados Las luces LED Mejor dicho Los pone bonitos Miren las bucetas Como quedan Las tractomulas En las camionetas Comercial Nuevo Milenio Voy a arrancar Que su camión Bus o camioneta Se vean como La más bonita En la vida Envellezcalos Con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Quiero reparar Mi Cadillac Somos importadores Directos Y distribuidores Autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra Directa Con los grandes Descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Comercial Nuevo Milenio Nuestro cliente Claro Ahora Es que ellos Antes eran mayoristas O todavía son mayoristas Hay precios especiales Para mayoristas Pero a usted Le venden los lujos Para la camioneta Para el campero Los cromados La luz LED Todo Coticen Comercial Nuevo Milenio Colóquenme la dirección Hágame el favor Comercial Nuevo Milenio Donde aparece al final La dirección Porque usted puede ir A comprarlos directamente Póngalo cuando lo tenga lista No importa que yo siga hablando Porque le dan Los descuentos más baratos Los descuentos Los productos más baratos Con un super descuento Usted lo cotiza en la 19 Ellos le venden lujos A todos los de la 19 A todos los de la 15 A las luces LED Todo lo que ve Aquí Ya lo tiene Comercial Pero le es comercial Al final de comercial Nuevo Milenio El que acabo de pasar Bueno Lo más adelante Lo vamos a colocar nuevamente Para que ustedes lo aprecien Pilas Hay una amiga Que tiene Es tan bonita Bien peinadita Bien arregladita Se cepilla los dientes Todos los días Después de cada comida Inclusive se enjuaga Hecha con enjuague bucal Va donde El consultorio odontológico Donde el doctor Mesías León Edinson León Ahí en el consultorio Odontológico Familia En la calle 50 Al lado de la iglesia El perpetuo socorro Pero ella tiene Un problema grandísimo Que no han podido O sea Pensaron que el problema Era que de pronto Tenía caries O muelitas Un problema De mal aliento No Ella lo que tiene Tiene un estreñimiento Terrible Es tan bonita Es tan bella Alta Simpática Pero le huele La boca terrible ¿Por qué? Porque ha acumulado Materia fecal No tiene barriga Eso sí Pero le huele Muy a feo El aliento ¿Por qué razón? Porque tiene problemas Del colon Entonces yo le dije Mire, utilice Este producto Que se llama Fibrozen Y verá que se va A equilibrar De todos esos males No es que se le quite ya Es un proceso Hasta que no le desocupe Toda esa caca Que uno tiene por dentro Fibrozen Fibrozen es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber comidas Cargadas con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrozen 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Bueno Entramos Porque es un espectáculo Estábamos tratando De contestarle llamadas A alguien Yo no vendo Fibrozen Ustedes llamar a estos números Que aparecen aquí en pantalla Llame ya Para que haga el pedido De Fibrozen Porque el comienzo Claro que si Al comienzo aparecen Para que usted haga el pedido Vea O venga a la carrera 27-34-44 El primer piso Del edificio Finsema O llame ya Para que el domicilio Es gratis 3 días y 7 Ah no No es gratis Perdón No es gratis 7-81-53-12 O 3-10 3-82-26-21 Llame ya Para que se ponga En buena forma Saludos Para Amparo Landazabal María Amparo Landazabal En el barrio Pablo VI Nos está sintonizando En este evento Está En esta noche Perdón Esta mujer Bonita Trabajadora Juiciosa Seguimos Veamos como En Aguachica El ejército Destruyó un laboratorio Para el procesamiento De cocaína Eso en el sur Del departamento Del Cesar Cerca Aguachica Era de las bandas Criminales Bandas criminales Que quieren Hacer terror Y hacer negocio Y montarse Y montarse Al que sea Y dañar a la gente Armados Para financiar Su aparato criminal El pesadero Que estaba Pues situado En zona Del sur Del Cesar Exactamente En la vereda Los Caliches Del municipio De Aguachica Pues allí Se procesaban Cerca de 200 kilos De cocaína En este laboratorio Que según Lo que han podido Establecer Las autoridades Pertenece Pertenece A las bandas Criminales Al servicio En el laboratorio Fueron hallados Varios elementos Para el procesamiento De la cocaína Que iba a ser Llevada a diferentes Partes del país Tanto los tanques De la torre Destrizadora Así como el Como el vikingo Engrameras Y demás Que permitían La producción De este alcaloide Pese a que Durante el operativo No hubo capturas Las autoridades Aseguran Que la estructura Pertenece A bandas Criminales De la región Al servicio Del narcotráfico Así mismo Se incautó Más de una tonelada De sustancias Químicas Sólidas Dispuestas Para el procesamiento De esta sustancia Como también Más de mil litros De sustancia Líquida Para el procesamiento De esta sustancia Así como Así como La incautación De diferentes Hornos Microondas Plantas Eléctricas Son 20 mil Gramos Del alcaloide Que semanalmente Se producían En este Cristalizadero El área Donde se ubica Este laboratorio Del sur Del Cesar Hemos hecho Realmente Muchas acciones Conjuntas Intergenciales En especial Con el CTI De la fiscalía Lo que nos ha permitido La ubicación Y la destrucción De las mismas Así mismo Estamos atacando El narcotráfico Según el ejército Son 24 laboratorios Que han sido Destruidos En este año Bueno Seguimos Seguimos bien Coronel Pangutó Que nos está Sintonizando A todo el Estado Mayor De la quinta brigada De la segunda división Lo mismo Que a los amigos De El batallón De servicios Del combate Y policía Militar El coronel Ricardo Morales Que nos está Sintonizando A esta hora Vamos con Nuestros anunciantes En Bracho Autos En Bracho Autos La esquina De los taxis En Bucaramanga Le venden El taxi Que usted necesita En Bucaramanga En Bucaramanga Bicicletas Milán Estamos de aniversario Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto De Ben 10 Y car Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Ahora Para comprar Frutas y verduras Frescas Vaya directamente Al mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Para mercar Para comprar Frutas y verduras Recién llegadas Del campo Frescas Y más baratas Mercado campesino Junto al hospital De Florida Blanca Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Los cinco carros Que habían robado En Venezuela La policía De Cúcuta Los recuperó En esa ciudad Y en otros pueblitos Cercanos a Cúcuta ¿Cómo fue la operación Y cuál es el modo Sopirante De las bandas Criminales Que roban Carros En Venezuela Y los vienen A vender A Cúcuta Cinco vehículos Hurtados En la hermana República Bolivariana De Venezuela Fueron recuperados Por la Policía Nacional En Norte De Santander Los vehículos Se encuentran Avaluados En más de 250 millones De pesos Y habrán sido Hurtados Por integrantes De una red Internacional Dedicada A este ilícito Logran La recuperación De cinco vehículos Que habían sido Hurtados En la República De Venezuela Estas actividades Que se vienen Realizando Principalmente Investigación Y prevención Se realiza En el municipio De Pamplona Tibú Ocaña Convención Y Abrego Donde los técnicos De automotores Dan cuenta De la alteración De los números De identificación De los vehículos Posteriormente En la investigación Se observa Que estos vehículos Habían sido Hurtados En diferentes Estados De Venezuela Por parte De algunos Grupos criminales Estamos tratando De establecer Si se tratara De una Misma red O de diferentes Momentos Estos hurtos Lo que si se hace Un llamado A los ciudadanos Es de que Antes de adquirir Un vehículo De estos Verifiquen La procedencia Del mismo En lo corrido Del año Ya son 56 Vehículos Y 81 Motocicletas Recuperadas Por la Policía Nacional En Norte De Santander También se ha logrado La incautación De diferentes Autopartes Avaluadas En más de 250 millones De pesos Las autoridades Recomiendan A los propietarios De los mismos Utilizar parqueaderos Autorizados No dejar Los vehículos En donde No los puedan Ver Y no dejar Las llaves En lavaderos Y parqueaderos Entre otras Recomendaciones Para evitar Que los delincuentes Puedan hurtar Estos vehículos Pero bueno Los localizaron Y aquí en Bucaramanga Están circulando Taxis Piratas Clonados Taxis Que no están Bien arreglados Hay gente Torcida Gente que duerme Muy mal Por eso Aprovecha La promoción Compra El colchón Y le enciman El somie El manejar Es donde Podemos ir A comprar Los carros Los seguros Para los carros Y el certificado Revisión técnico mecánica También en manejar En el Boulevard Santander Lo puede hacer Directamente En la Revisión En solo 15 minutos Y lo mismo En el kilómetro 2 De la Vía Girón Tenga cuidado Que hay gente Torcida Torcida Por no dormir En colchones Fir Class De Espuma Santander Únicos con aroma En todo el país Y reciba gratis Por su compra Un somier De lujo De Espuma Santander Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos Del país Deben tener El certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio De Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas Las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas Rápidas especiales Reclame Hamburguesa O perro sencillo Los super martes Y jueves de promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 6840576 6183871 Carbón y leña Cañaveral Delicioso Delicioso Carbón y leña En Cañaveral Ahora usted puede ir a comer Todos los días Los deliciosos almuerzos Ejecutivos 8000 pesitos Hoy estuvo muy rico El almuerzo También en el parque Turbay Y Carbón y leña Diagonal A la consulata Del Mutis Hay los domingos En Cañaveral Para que Álvaro Quique El gado pueda ir a almorzar Delicioso Ocesado Desde el carbón Lleva a la familia Otra vez No Lo que halló el baloto En Bucaramanga Pero mejor Vamos a hacerlo después Mire toda esta cantidad De queso Y de licor Que venían por trochas De contrabando Desde Venezuela Hacia Cúcuta La policía dos pescó Fueron incautados 8000 564 litros De licor Y 6450 kilos De queso Los controles Que se vienen ejerciendo De manera permanente En los ejes viales Metropolitanos Y por los pasos No habilitados En la zona de frontera Con Venezuela Han permitido La incautación De varios cargamentos De alimentos De procedencia extranjera Que habrían ingresado Ilegalmente Al territorio aduanero nacional Efectivos De la policía Fiscal y aduanera Mediante patrullajes Vienen realizando En el anillo vial oriental Que conduce Hacia la redoma Del barrio El Escobal de Cúcuta Allí fue interceptado Un vehículo Chevrolet tipo furgón Conducido por un hombre De 62 años de edad Residente del barrio Prado De Cataluña De Girón Santander Donde se transportaban Más de 6 toneladas De queso extranjero En diferentes puestos De control Y patrullajes Y visitas A establecimientos Abiertos al público Han logrado Importantes aprehensiones De 8.564 Unidades de licor De procedencia extranjera Avaluados comercialmente En 205 millones de pesos De otra parte En la vía Que conduce De Cúcuta Puerto Santander En el sector Conocido como La Floresta Durante dos procedimientos Incautaron 2.266 litros De aguardiente De aguardiente Valuados comercialmente En más de 50 millones De pisos Entre tanto En la vía Cúcuta Pamplona En el sector De Los Vados Fueron incautados 1.400 litros Más de licor El cual sería llevado Hasta el interior Del país Fibrocein Y tenga Una mejor salud Y ponga atención Si usted está Por empezar Un tratamiento De salud Recuerde que Lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrocein Y el precio Que le estamos dando Por oferta Extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon Tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber Comidas cargadas Con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia Fecal Estancada En el trecho Intestinal Fibrocein 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrocein Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está Por empezar Un tratamiento De salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrocein Y el precio Que le estamos dando Por oferta Extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Hay que comprar El Fibrocein Hay que llamar A esos teléfonos Que están allí Saludos a López Pero Carreño Carrillo A su esposa A María Amparo Landazar Bueno ya la saludamos También saludos Para Sergio Santos De Digital Tech El hombre que me arregla Los celulares En el centro comercial Bucacentro local Es 233 Arriba en el segundo piso Lo mismo que para Mi hermanazo Ricardo Ramírez Don Carlito Ramírez El motor test Va y en la calle 48 Donde yo mando La moto Entre carreras 18 Y 19 10 mil pesos Me lavan bien la moto Le echan pulimiento Bien pulidita Bien bonita Y fuera de eso Le echan grafito Para evitar que se oxide Saludo para Wilmer Bercerra De Digital De Wiltec Computadores En el centro comercial Gratamira Local Oficina 318 Y 312A también Arandelas Que arandelas Para Milton Galvis A Lina Andrea Y a Sadie Galvis Que nos están sintonizando Lo mismo que A mi amigo Fabio Ortega Páez En el centro comercial De industria y repuestos En Girón Santander Laboratorio Diesel Y saludo motero Para Samuel Herrera Fernando Hernández En el barrio La Victoria Mariana León Mariano León Y Adriana Rojas En Real de Minas La señora Janet Janet Que nos está sintonizando En este momento Muchas gracias Vamos para Pereira Este fin El otro fin de semana Al encuentro de motos Custom y alto cilindraje En Pereira Espectáculo Porque vamos a estar En Pereira En Armenia En el departamento De Quindío En el capital de Caldas En el pueblo de Salento Hay muchos pueblos bonitos Vamos a ir Y hasta Quimbaya Quindío También vamos a ir en moto Y a las aguas termales De Santa Rosa de Cabal Espectacular Encuentro nacional De motos Y fiestas Pereira Octubre 10, 11 y 12 Del 2014 250 cupos No te quedes por fuera Rodada Elección de Chica Piker Fiesta de disfraces Truenos sobre ruedas Festival de la cerveza Festival Piker Y la mejor rumba Inscripciones e informes 315-754-0312 Bueno Eso es en Pereira Ese gran encuentro motero Que tenemos allá En la querendona Transnochadora Y morena Ciudad de Pereira Saludo para Jimena Y hermanos La motoquera Rumrum Y para su papá Tito Y hermanos El Baloto Lo vendieron en qué barrio Yo creo que fue en el Girardot El gordo Baloto Una No fue en el Girardot No fue en el barrio Gaitán Por eso En la isla En el barrio Gaitán Increíble Pero otra vez volvió a caer La suerte para los bumangueses Pero mi suerte Mi mejor suerte Ha sido confiar en Dios Que me ha dado más que el Baloto Más que todo Dios es el dueño del dinero El dueño de la riqueza El todopoderoso Él es el que me da a mí todo Más que Baloto Y que cualquier otra Pendejada de la suerte En esta miscelánea Variedades Kelly Ubicada en el barrio Ricaute En Bucaramanga Fue donde se vendió El tiquete de Baloto Revancha Un acumulado De 34 mil millones De pesos Estela Zanabria No puede ocultar La alegría De haber sido Quien vendió El tiquete ganador Que el feliz ganador Que si ya enteró Pues que Que disfrute esa plata Y que Que sea para las cosas Benéficas y buenas Y que sea feliz Dice que lleva Seis años Vendiendo el Baloto Y está convencida Que en parte Le dio la suerte Al ganador Claro Pues yo siempre Hago los balotos Con suerte Y siempre les deseo La suerte A los ganadores Esa es la cuestión Que jueguen Para que ganen En el sorteo De ayer Se realizaron 541 mil 126 apuestas En todo el país Por eso Durante toda la mañana Quienes apostaron Llegaron a confirmar Los números Si fui yo El que me lo gané Pues Invertiría aquí En mi país Donde yo nací No me iría Para otro lado No estoy así Fue el mío Esa ya es la cuarta vez Que cae el baloto En Bucaramanga El anterior ganador Fue en el 2012 Que se llevó 117 mil millones De pesos 116 mil millones De pesos Claro que A nadie le cae mal Y le entregan La mitad Porque con impuestos Y todo Le entregan Menos Le entregan Menos De 60 mil millones Pero 60 mil millones Es mucha plata Saludo motero Para Carlos En Quirón Carlos Acevedo Rueda Que nos está Sintonizando Para Fabio Díaz Hay otros Selevientes Que siempre están Con nosotros Viéndonos Elizabeth Goyeneche Que nos sintoniza también Y nos manda Una fotografía De tremendos huecos Pero tremendos Unos cráteres Que hay ¿En qué lugar es? En la calle 42 Con carrera 15 Y 16 Por Dios En las narices Del alcalde Por donde pasa El alcalde Todos los días ¿Será que no siente Los huecos? ¿O será que va flotando El alcalde? ¿Y el secretario De infraestructura Tampoco? ¿Y será que esos Tampoco lo ven? ¿Y nos quitan 1.800 pesos Por cada galón De gasolina? ¿Cuántas miles De millones Están recogiendo De sobretasa? ¿Y cuánto están Invirtiendo Un contrato Solamente 100 mil millones Si acaso Suscribirán Para arreglar Las calles De la ciudad? La vía Morro Rico Es una vergüenza La vía Cúcuta ¡Qué porquería! Usted sale Desde allí mismo Desde el tanque Del agua Hasta arriba Hasta donde ya Deja de pertenecer A Bucaramanga En kilómetro 8 Y es una Grosería total No, el kilómetro 4 Uy, no Uno dice Este es el alcalde No puede ser A mí me daría vergüenza Que dijeran Que yo soy El alcalde De Bucaramanga A mí me daría vergüenza Saber que O que dijeran Que yo soy El secretario De infraestructura Porque El alcalde Dijo que iba a mandar A la reina De Bucaramanga Que iba a mandar Candidatas Señoritas Bucaramanga Al reinado De belleza De cartadera Dice que porque Había que visualizar La ciudad Mostrar la ciudad Alcalde Va a mostrar Su porquería Alcalde Así usted es Yo no creo Que sea tan cochino Yo no creo Que el alcalde Sea cochino Entonces alcalde Demuestre Que usted Que usted está Administrando una ciudad Y que la ciudad No le queda grande Porque las vías Son terribles Esos fotografías De esos huecos Son terribles Bueno Ya no más leño Ni más piedra Ni nada Porque si no Termino de enfermarme Que tengan una feliz noche Muchas bendiciones Sonen por mí Para que Dios Me dé la fortaleza De decir las cosas Así sin miedo Y para que no vaya A haber ningún problema Nunca de nada Porque por Dios Decir las cosas así Me gano enemigos Aquí y en todas partes Que tengan feliz noche Bendiciones Saludos motero Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira